¿Sabías que PIEM es el primer clasificador o palabra de medida del nuevo listado de vocabularios HSK número 2? Y aquí, en esta lección, te voy a enseñar cómo lo puedes utilizar. Así que, comencemos. Bienvenido. Juan Yin Nye. Bien, es la palabra de medida que se utiliza para indicar todo el proceso de una acción, desde el principio hasta el fin, dando a entender el número de veces. La estructura básica para esto es, primero utilizar el verbo, luego el número y obviamente la palabra de medida PIEM. ¿Les parece si ponemos algunos ejemplos? Comencemos. ¿Cómo dirías, míralo otra vez? Para eso, tendríamos que poner el verbo VER, ¿verdad? Luego el número y después la palabra de medida que estamos aprendiendo. Bien. Excelente. Así que diríamos, CAN y BIEN. CAN y BIEN. Ahora, ¿cómo dirías, dilo tres veces? Muy bien. Si quieres decir, escríbelo una vez más, dirías, ZAI XIE Y BIEN. ZAI XIE Y BIEN. Y una última frase para esta lección sería, por favor, lee de nuevo. CING NI ZAI NIE NI BIEN. CING NI ZAI NIE NI BIEN.